Marisco Zamora Para desayunar o comer los exquisitos sabores del mar Solo en Marisco Zamora Pruebe nuestros tacos de pescado, camarón, ajillo, hueva, marlin Y en cocteles de camarón, pulpo, jaiba y mucho más Y si no los has probado, solo le podemos decir que va a revivir Usted me entiende Contamos con servicio de facturación Estamos en la calle Teniente Azueta, en la colonia Burócrata Servicio de lunes a sábados Para comer aquí o llevar Marisco Zamora